. Un manide ya yo, yo guapo-guapin, único de esto, voy a abandonar Lupillos Rivera. . Lupillos Rivera ya se casó. Todo lo que se sabe, tuvo que pasar un poco de dos años para que Lupio Rivera nuevamente encontrara el amor luego de su polémico divorcio de Mayeli Alonso. Ahora se sabe que se casó en secreto con Giselle Soto. El mes de septiembre del año pasado, el cantante reveló a través de sus redes sociales que una mujer le robó el corazón. Ella es Giselle de 23 años, más joven que él, pero eso no le impidió al cantante el amor con ella. El año pasado se le vio a ella un anillo en la mano. Ahora el sábado pasado, 30 de enero, se le dieron puntos el cumpleaños. Número 49 del cantante. Y ella le dedicó una fotografía y le dice esto, muy orgullosa de ser tu esposa, te amo, le escribió Giselle. Ahora solo queda esperar que el rumor lo aclare el cantante Lupio Rivera. El punto que ve el guapo guapín con esta mujer que se casó con Lupio Rivera. Para mí ella no lo quiere a él, ella solo quiere la fama de él. Yo le doy tres años de casados a ellos y yo soy el guapo guapín. Único de este mundo. Giselle. 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 Gracias.